¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vamos a quedar buenos tamales? Sí, están bien buenos. Tienen manteca, sal, agua... De todo está, don Julio. ¿Qué es lo que tiene? ¿Manteca? Ajá. ¿Manteca, qué más? ¿Sal? Sal, agua. ¿Qué más? ¿Cuántos tamales van a salir más o menos? Unos cincuenta, ¿no? ¿Unos cincuenta tamales? Ajá, sí. ¿Como más? Sí. ¿Como doscientos? Ajá, no. Sí. Vamos a comprar leche, Mari. ¡Ay, sí! ¿Y aquí le está dando al mole? Ellos son sus hijos de Mari. ¿Sí? Sí. Lo voy a convertir usted a hacer mi compadre. Bien, Mari, vamos. Vamos a hacer compadre entonces, Mari. Sí. Sí, lo voy a llevar de conformación. Sí. Este es el famoso mole... Mole rojo. El mole rojo. Sí. Se ve, se ve lindo color. Sí. Más. Sí. 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 ... Es... Gracias.